Yo, ese es mi orgullo y por eso sufro yo. Y a pesar de que sea mi lado, que creas la fe sobre el corazón. Es imposible que me sienta yo contento, si mi vida es un lamento, ya causándolo sé. Es imposible que me sienta yo contento, si mi vida es un lamento, ya causándolo sé. Ay, 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 esa fría no como lastima mi corazón. Ay, 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 esa fría no como la iguna, la lleno de la luz. Es mi amor, yo tengo el tuyo, ese es mi orgullo y por eso sufro yo. Será el paisaje, será el inamor, entre los estragos de mi pobre corazón. Es imposible que me sienta yo contento, si mi vida es un lamento, ya causándolo sé. Ay, 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 la lleno de la luz. Ay, 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 ay Es la cuna, con el cuna La que no